Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, amigos de TikTok, de Instagram, y como no, de mi casa, en YouTube. Rituales, curaciones y secretos mágicos, más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Este trabajo lo puedes hacer cualquier día, y hasta cuando prenda la cerilla de este fósforo. Cualquier día y cualquier hora, ¿ok? Te voy a enseñar un trabajito que puedes hacer fácilmente en tu casa. Con dos hojitas de laurel, una vela o una cerilla, menos mechero o encendedor. Pero más recomendable es una vela, que lo colocarás en cualquier plato, de preferencia blanco, ¿vale? Y vas a comprar dos hojitas de laurel, da igual el tamaño, da igual el tamaño, las hojitas de laurel, la que compramos para los lisos, para las pastas, y las vamos a tocar. A los amigos de TikTok e Instagram, si quieren ver todo el video completo, si no me alcanza el tiempo hasta antes de los tres minutos, síganme en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Yo soy Luis A. Mi teléfono para todos esos trabajos que ustedes ven, de endulzamiento, florecimiento y el enterramiento de cada uno de ellos, está en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Así que pueden ponerse en contacto conmigo al más 346 40 30 23 23 y recordarles que yo también levo cartas. Pero leo, leo. Lo que se dice leo, leo. Estoy cargando de energía dos hojitas de laurel. Y a una le vamos a poner, por ejemplo, yo. Yo me llamo José Luis. Con cualquier tinta, plumón, lapicero, que pinte sobre esto, sobre la hoja de laurel. Porque hay colores que no pintan, hay lapiceros que no pintan. Siempre por el lado derecho. El lado derecho es donde brilla. Porque por atrás es donde se ven las venas de las hojas. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner el nombre de Juana. No me vaya a seguir ninguna Juana por ahí. El nombre de ella abajo o el nombre tuyo abajo da igual. Porque tendrá que ser cara con cara. ¿Qué les invito yo a hacer? Es quemar las dos hojas. Con mucho cuidado que es aceitoso. Aceitoso es que puede salpicar, chisporrotear o quemarte con mayor facilidad.